Bueno, hemos comparado los datos oficiales de los consulados en todo el mundo porque descubrí yo con este reportaje que hay dos tarifas y según la política de cada país penaliza o premia a su diáspora, a sus conciudadanos en el resto del mundo. Venezuela, al igual que Cuba, los penaliza mucho. Es decir, si cuesta 200 dólares sacar un pasaporte en Venezuela, pues en el exterior se le penaliza con 80 dólares más en efectivo que van a financiar las sedes consulares. Recordemos que muchos de los consulados de las embajadas en muchos países tienen bloqueadas sus cuentas y entonces el régimen ha tejido un aparato financiero para burlar, zigzaguear esas sanciones y la mejor manera es que todos paguen por este trámite y además se han convertido en gestorías. Los consulados en todo el mundo, aquí en Madrid también, te hacen trámites de apostilla en jornadas extraordinarias, pero cada vez que te equivocas, y eso también es uno de los descubrimientos del reportaje, cada vez que te equivocas te buscan el mínimo error para que vuelvas a pagar 50 dólares o 50 euros adicionales y son una máquina de facturar si te equivocas en una fecha, son formularios, planillas realmente muy complicadas que entendemos son hechas prácticamente para inducirte al error y tengas que volver, si cometes el mínimo error al rellenar esa planilla, volver a pagar los 50 dólares gente mayor que no sabe rellenar una planilla, pues ha tenido que pagar 200, 300 euros por esos errores. Entonces, comparando todos los costes según los propios consulados de todo el mundo, llegamos a la conclusión de que Venezuela es el cuarto pasaporte más caro del mundo, el quinto pasaporte más caro del mundo para los venezolanos en el exterior, pero con la nueva modalidad que está implementando el SAIME en Canadá, es un proyecto piloto de entregarte el pasaporte en casa, se cobran 80 dólares más y entonces con esa modalidad que ya dijo el SAIME que iba a extender a otros países, el pasaporte te va a costar 360 dólares y entonces sí, es el tercero más caro del mundo, solo superado por Líbano y Cuba. Increíble, increíble, ¿no? O sea, que uno tenga que pagar tanto dinero para obtenerlo y a veces no lo obtienes, porque veía en parte de ese reportaje que en muchas ocasiones no llegan a tener como tal el pasaporte, David, incluso algunas personas han tenido que viajar a Venezuela y tardan muchísimo tiempo para poder obtener el documento, ¿no? Así es, uno de los testimonios, Eugenia, una mujer que vive en Madrid, periodista por cierto, que vive aquí en Madrid, tuvo que viajar a Venezuela y estuvo desde enero hasta abril para sacar su pasaporte, bueno, con un vía crucis increíble, cuatro veces que fue a la varal, habló con todo el mundo, ya los funcionarios la conocían y tardó eso, cuatro meses para sacar el pasaporte, pero es largo y tortuoso para que no sabemos si con ese propósito o simplemente se aprovechan estos gestores, estas mafias que trabajan, por supuesto, dentro del SAIME, que tienen mano para sacar un pasaporte muy rápido, cobran cantidades exorbitantes para hacerte ese trámite rápidamente y la gente desesperada, pues tiene que pagarlo. Ahora, pero supuestamente una de las políticas nuevas del SAIME es acabar con esos gestores, ellos deben estar al tanto de todo esto, de que esto está ocurriendo, incluso han solicitado no pedir, digamos, por otras vías, buscar otras vías para obtener el ansiado documento, ¿no? No sé, que hay respuestas por parte del SAIME, ¿tú has tenido respuestas por parte del SAIME? No, nosotros nos hemos comunicado no solo con el SAIME, hemos intentado comunicarnos con los consulados, con las embajadas, no hay respuesta sobre este tema, además es un tema muy sensible, unos colegas periodistas que fueron allí a grabar para este reportaje en colaboración también los intentaron detener allí, simplemente porque estaban haciendo, tomando imágenes de las colas, simplemente por eso. Hay funcionarios del SEBIN, de civil, en las colas, disfrazados, precisamente para esto. Si alguien se queja, si alguien saca una cámara, un celular para tomar, para hacer una toma, inmediatamente los identifican, intentan detenerlos. Es el régimen del terror que opera para intentar silenciar todo esto. Nadie del SAIME ha contestado, es cierto que Gustavo Vizcarino públicamente dice que ellos están combatiendo esos gestores. Si el trámite fuese rápido y sencillo, estos gestores no tendrían ningún sentido. Exacto, se acabaría inmediatamente. Yo creo que una de las maneras de acabar con eso es que el trámite fuera sencillo, que no fuera tan engorroso y sobre todo para la diáspora. O sea, me llamó mucho la atención que en parte del documental o del trabajo que hiciste, del reportaje que hiciste, alguien decía, ¿será que es como un castigo para quienes se han ido del país? Y uno dice, bueno, la verdad es que yo no lo creo, pero por eso es que llega a pensarse esto, ¿no? Sí, bueno, el calvario también lo sufre quien está en Venezuela, es decir, no es exclusivo. Ah, no, claro, por supuesto, todo, sí, 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 sí. No es exclusivo. Lo que pasa es que hay algunos ciudadanos que viven en otros países y no hemos tocado, por ejemplo, el tema de ustedes. El venezolano que está en Estados Unidos, donde no operan consulados, y si tiene que viajar a otro país, ese sí es el más caro del mundo, sin lugar a dudas. Cuando tienes que desplazarte a México o a cualquier otro país para tramitar tu pasaporte y tienes que añadirle el pasaje de avión, el hotel, y bueno, imagínate en el caso de familias o de familias numerosas, ¿cuánto cuesta un pasaporte venezolano? No, impagable, impagable. Ahora, yo te voy a confesar, digamos, mi experiencia. Claro, esto fue hace ya 13 años, 2020, perdón, 2020. Yo tenía mi pasaporte vencido y yo hice mi solicitud de prórroga, todavía se podía hacer prórroga con pasaporte vencido en ese momento, porque es de 2015, y hice mi solicitud de prórroga por la página del SAIME y mira, tuve una buena experiencia, es decir, inmediatamente pagué lo que había que pagar, ahorita no recuerdo tanto cuánto fue, pero creo que fue como algo así como 180, 200 dólares. Se pagó esta prórroga y me llegó perfecto, o sea, no tuve ningún inconveniente en ese momento, ¿no? Pero luego cambiaron las cosas, es decir, tengo entendido que ahora te exigen el pasaporte vigente desde no sé exactamente qué año, no sé si tú has tenido también esa otra versión de gente que le ha ido bien con el tema del pasaporte. Bueno, una de las venezolanas entrevistadas que está en Suiza, ellos crearon, que también me llamó mucho la atención, una plataforma internacional de venezolanos afectados por el SAIME, que se llama Save My Identity, tienen una colecta de firmas en Change.org y se han reunido con autoridades de varios países europeos para decirles, es que no nos pueden exigir a los venezolanos lo que se les exige a otros ciudadanos porque nosotros no podemos tramitar un pasaporte en condiciones normales, como lo hace un ciudadano de Colombia, de Perú, de Ecuador, o de cualquier otra parte del mundo. Nosotros sufrimos, tenemos que sufrir un suplicio, tenemos dos años intentando muchos de nosotros obtener un pasaporte y no lo podemos lograr, entonces tienen que flexibilizar con el pasaporte caducado, el pasaporte vencido. Bueno, ya conocemos, una de estas políticas la desarrolló el gobierno interino, se ha flexibilizado en algunos países que el venezolano pueda viajar con el pasaporte vencido, pero ella me explicaba que el SAIME también ha tomado, a raíz de la presión ciudadana, a raíz de que la molestia cada vez es más visible, a través de redes sociales, etc., pues el SAIME ha mejorado puntualmente algunos aspectos de su operación. Dice ella, dice Save My Identity, insisto, una plataforma de ciudadanos venezolanos en la diáspora. Y entre una de las mejoras, comentaba ella, es que ahora el pasaporte ya no es de 5 años, sino de 10, entonces te permite que ese viacrucis que tienes que sufrir cuando vas a sacar tu pasaporte ya no sea cada 5 años, sino sea cada 10 años. Y apuntaba otras mejoras muy concretas, muy puntuales, pero el periplo, la tortura a la que eres sometido, vivas donde vivas, pues más o menos permanece igual, a pesar de la enorme publicidad que está haciendo el SAIME y Gustavo Vizcaíno de que todo va bien, de que las valijas llegan, de que ha llegado no sé cuántas valijas a un país, no sé cuántas valijas al otro, la realidad es que hay venezolanos, bueno, uno de los testimonios dice que pagó 12 veces la tasa de 200 dólares. Imagínate tú a cuánto asciende ese pasaporte.